Yo he visto en él una autocrítica que me parece extremadamente válida y ha cambiado a un perfil más ciudadano en que toma temas que le interesan a los vecinos como este tema de la higiene. Yo creo que va a ser bienvenido, expresó Carlos Correa con respecto a la nueva ordenanza municipal de Valparaíso impulsada por el alcalde que busca penalizar con multas a quienes orinen en la calle. También criticó la negativa que ha tenido el alcalde frente a varios proyectos inmobiliarios en el puerto. Creo que Sharp se ha diferenciado y lee mucho mejor la sociedad chilena, fueron las palabras del exdiputado Daniel Farkas. . Una multa de 240.000 pesos que es bastante relevante para alguien que quiera orinar en la calle. . Gonzalo de la Carrera se refirió a las multas que se propusieron en esta ordenanza municipal y lo comparó a otras iniciativas de este tipo en el mundo. . Por otra parte, volviendo al caso chileno Daniel Farkas indicó que, los inspectores municipales no tienen posibilidad efectiva de perseguir a las personas que cometen estas faltas. . 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